Buenas, buenas para todos y todas. Gracias una vez por estar en este canal, suscribiéndose acá abajito. Si usted no se ha suscrito, hágalo de inmediato. Acá analizamos las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y como siempre, pues la verdad, en este canal, de hecho, hace muy poco tuvimos al abogado prestigiosísimo Miguel Ángel del Río hablando de un caso de feminicidio en el que se hizo justicia. ¿Verdad? El caso de Valentina Tres Palacios, el hombre, el feminicida, tuvo una condena ejemplar. Pero no es el caso de muchas otras mujeres. De la mayoría, me atrevo a decir. Y no es el caso de mujeres que siguen viviendo una pesadilla por cuenta de sus victimarios. Recibimos este caso hace un par de semanas. Este es el caso de una mujer que fue abusada por una persona que hace parte de una. De un de un grupo religioso. Hace parte de un grupo religioso. Lo conocen dentro del grupo religioso. Tiene amigos dentro de ese grupo religioso. Y, bueno, ella dio a conocer su caso con nuestros amigos de Casa Macondo, que son otro medio alternativo. Y, pues, nos dieron a conocer este caso tan duro, ¿no? Porque además fueron muchos años de abuso. Muchísimos. Vamos a hablar con la persona víctima, a quien llamaremos Marcela, evidentemente por cuidar su identidad y porque aún este hombre, pues, está libre. Entonces, vamos a... Ya hay unas denuncias en la fiscalía, no solamente de ella, sino de otra persona. Y queremos, de hecho, preguntarle, bueno, lo primero es, entonces, darle las gracias por estar acá. Sabemos que no es fácil estar frente a un computador, de hecho, sin poder dar tampoco su cara, ¿no? Sí, totalmente. Igual, también te quiero agradecer y quiero saludar a todos los que den ese... O que me están escuchando en este momento porque realmente creo que es necesario. Estoy firmemente convencida de que es necesario dar a conocer mi caso porque posiblemente hay muchas otras mujeres que se vayan a sentir identificadas con el modo de operar de este sujeto que puede estar replicado por otros muchos dentro de las organizaciones religiosas católicas. Entonces, muchas gracias por querer hacer que mi caso se dé a luz, ¿sí? Ya se había dado a luz a través de otros medios de comunicación, pero que se siga dando por la negligencia y la falta de respuesta eficiente frente a este tipo de casos de abusos sexuales a mujeres. A eso iba, ¿por qué quiere hacer una vez más, digamos, visible esto después de que ya lo conocimos tal vez en enero de este año a través de Casa Macondo? Sí, mira. En octubre del año pasado, también a través de la revista Semana, ellos dieron a conocer la noticia. El primer artículo fue emitido el 7 de octubre del 2023, dando a conocer el relato de lo que yo había pasado, de lo que yo había vivido. Y luego, unas semanas después, o como dos meses después, emitieron un segundo comunicado donde Monseñor Ali, que es uno de los obispos auxiliares de Bogotá, de la Iglesia Católica de Bogotá, dio a conocer, o dio algunas palabras a esta revista, diciendo efectivamente que él ya tenía conocimiento de este caso, que en Barranquilla se supone que estaban haciendo un tipo de indagación, puesto que allí hay un presunto caso de acoso sexual a una niña de 13 años también y nadie efectuó nada. Y ese caso estaba en conocimiento de parte de uno de los grupos muy amigos de lazos de amor mariano, que se llama DIGMA. Luego, como lo dices, a inicio de este año, para hacer más exactos, en febrero, en enero, disculpa, 2 de enero de este año, se sacó a conocer este último artículo de parte de Casa Macondo, pero ¿por qué quiero volverlo a efectuar y por qué quiero volver a levantar la voz? Es porque quiero que la gente tenga evidencias y se dé cuenta de la negligencia de parte de la justicia respecto a este tipo de casos que se acaparan por la ley diciendo que tienen dos años para indagar, para investigar los sucesos, pero en realidad no en todo el tiempo están haciendo ese tipo de investigaciones e indagaciones. ¿Y cuál es la excusa de ellos? Que hay miles de casos, ¿no? Como en una ocasión el mismo fiscal, en una interacción que tuvimos, me dijo algo así como, tengo casos del 2008, o el 2013, fue que me dijo, ¿no? Como diciéndome, pues tengo casos del 2013, el suyo acaba de llegar 2023, entonces aguántese mamita, ¿sí? Sea paciente. Entonces, desde agosto del año pasado, que fueron los últimos informes que se efectuaron, todos esos adelantos se dieron gracias a mi gestión, a que yo tuve que estar ahí detrás, que fue una tortura total porque para mí yo estaba en pleno shock de caer en cuenta de lo que yo había vivido, me tocó sacar fuerzas de donde no tenía realmente para efectuar todas esas gestiones y hasta agosto, que fue donde yo estuve impulsando todo. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Click. Suscríbanse. Bye. Hicieron algo, pero desde agosto hasta la fecha, es decir, aproximadamente siete u ocho meses, si mal no estoy, no han efectuado nada más. Entonces, se escudan en que tienen dos años, dos años para hacer investigaciones y ya. Entonces, desde agosto acá, como están dentro del tiempo que les enmarca la ley, pues no hacen absolutamente nada más y no se da evidencia de que hayan efectuado algo. Y mientras tanto, el victimario, el agresor, vivito y coleando por fuera y libre, ¿no? Haciendo contra uno planes, pues, de calumnia, de todo, mejor dicho. Marcela, ¿quién es este hombre? El artículo de Casa Macondo, de hecho, lo cuenta como un relato y empieza así, de esta forma. A Jefer López Vargas lo llamaban el vidente de Anolaima. Se presentaba como guía espiritual en comunidades católicas, como la cuestionada Lazos de Amor Mariano, una organización con alcances políticos que lidera una agenda antiderechos sexuales y reproductivos. Ahora, una mujer denuncia que fue abusada sexualmente por él desde que era adolescente. Háblenos de esto. Bueno, sí, efectivamente, yo me vine a enterar de que lo conocían como el vidente de Anolaima tras conversaciones que yo efectué del círculo social de este sujeto. ¿Qué pasaba? Yo siempre fui, y eso fue parte de la estrategia de él, de aislarme de su círculo social, de tal forma que yo no tenía contacto con nadie de sus amistades, muy poco tenía con sus familiares, aunque sus familiares sabían de lo que él estaba haciendo conmigo. No tenía ese contacto. Y cuando yo caigo en cuenta a través de todas esas mentiras, porque todo empezó a salir a flote cuando yo veo mentiras por todas partes, por doquier. Pero se me adelantó, perdón, y acá me quiero volver. ¿Usted cómo conoce a este hombre? ¿Eran amigos? ¿Estaban saliendo? ¿Quién se lo presenta? ¿A usted? Vale. Yo estaba en el colegio. En ese entonces tenía yo alrededor de 15, 16 años. Eso fue alrededor del 2005. Esa es la fecha que más o menos, la fecha tentativa que yo más o menos pude establecer haciendo relación con algunos hechos de ese tiempo, ¿sí? En este momento, pues, ha pasado mucho tiempo y yo ya había olvidado parte de esas cosas y de eso yo he tenido hasta cierto bloqueo mental que con el paso del tiempo y con este proceso de denuncia he otra vez como recordado algunos detalles. Yo lo conozco a él porque mi madre me lo presenta como un consejero o un guía espiritual y la pretensión de mi madre era que él fuera ese puente entre las dos para mejorar nuestra relación, para mejorar el ambiente familiar que había en ese momento porque de mi parte había mucha rebeldía, ¿no? Había mucha violencia intrafamiliar. Entonces mi madre lo conoce en un grupo de oración y en ese grupo de oración él se presenta como una persona con dones, cuenta como su testimonio de que él vio a la Virgen, que hablaba con Dios, con, bueno, que estuvo muerto. Bueno, el testimonio de él también está escrito allí en Casa Macondo, ¿no? Más o menos como a grueso modo. Y establezco yo la primera conversación con él en un taller que quedaba por Paloquemao, cerca precisamente a las, a la policía de ahí de Paloquemao. Y pues yo menor de edad, primer contacto que yo tenía con un hombre porque yo estudiaba atrás del hecho en colegio femenino. Entonces, para mí fue impactante porque yo iba a contarle cosas personales y fue de suyo la primera persona a la cual yo le conté cosas que nunca nadie antes le había contado. Y era la primera vez que mi madre daba el paso para tratar de mejorar la relación que había entre las dos y acudió a este sujeto. Ahí es cuando yo lo conozco a él, en esa charla. Y en esa misma charla él ya empezó a tener tocamientos, no hacia lo que son los genitales, sino ya acercamientos de otro orden en que poquito a poco, ya con el paso del tiempo, fue dando lugar a lo que es el abuso sexual, ¿no? ¿O qué tipo de acercamientos? En esa primera charla recuerdo que yo estaba sentada, él estaba sentado frente a mí, escuchándome, y me toca la pierna. Entonces, yo quedé como en shock porque sí había escuchado en algún momento como de no se dejen tocar y no sé qué, y si se más, así sea una pierna, que eso por la pierna empiezan y después no sé qué. Bueno, esos dichos normales que dicen las mamás y eso. Entonces, yo quedé súper como quieta, pero yo trataba como de evadir ese tema, ¿sí? Como de no es malo, es una persona espiritual, y así mismo él se mostró, ¿no? Luego, en esa misma charla, como yo le estaba tocando temas de mi vida que me habían pasado dentro del orden sexual, él aprovechó esa oportunidad y empezó a decirme que esas cosas eran normal, que de cara a Dios todo eso, pues, era muy humano, que no estaba terriblemente mal, y empezó a insinuarme que yo tenía... Ah, sí, se me acerca, ya hubo un momento en el que ya nos íbamos a levantar, a culminar la charla. Nos levantamos, nos pusimos en pie y él me abraza. Entonces, yo no quería y yo, pues, como que lo rechazo y él dice, no, no, mira, no seas así, deja esa dureza de corazón, ábrete a Dios, ábrete a Jesús, él te quiere abrazar. Me acuerdo de esas palabras porque siempre eso me dejó como muy marcado y me empieza a restregar sus genitales, ¿sí? Yo no sabía qué estaba pasando, sí, yo no sabía, pero obviamente más adelante, a ver, ¿cómo te digo? Yo más adelante entiendo que eso se llamaba erección. Yo ni siquiera sabía. Sí, en ese momento no sabía qué estaba pasando, sí. Sentí un bulto y sí me sentía incómoda, pero como él estaba presionando con esto de, no, que es que Jesús, que te dejes abrazar y no sé qué, bueno. Entonces yo dije, sí, eso yo, como que dije, sí, de verdad, siempre he sido muy dura, yo a mi madre casi no le doy abrazos, con mi familia cero, con mis amistades tampoco, eso se me dificulta. Entonces él se metió por ahí y me quiso dar pues como el abrazo. Y de un momento a otro él se abalanza, o sea, estando abrazados, pues se pone de frente a mí y me lanza un pico sin mi consentimiento. Entonces yo quedé en ese momento totalmente en shock, ¿sí? O sea, yo no sabía cómo reaccionar, nunca había tenido un encuentro con una persona en el, de, pues con un hombre y mucho menos hablando de este tipo de temas. Y como él decía que él era espiritual y que él estaba ahí para ayudarme y para sacarme a mí de toda esa lujuria porque yo tenía un espíritu de lujuria muy fuerte por todo lo que había vivido según él, entonces que él me iba a ayudar y que a través de esos abrazos y a través de, de esos tocamientos él como que me liberaba y él se quedaba con todo eso y a eso le llama contaminación, ¿sí? Quedé con contaminación, eso lo, lo repetía muchísimas veces y estoy segura que las personas cercanas a él también han escuchado eso porque en el momento que yo pude hablar con amistades de él tenían el mismo lenguaje que él, o sea, la misma jerga por decirlo así. Siguen estos tocamientos a usted de repente pues le parece, le parece anormal dentro de lo, mejor dicho, se empieza usted a acostumbrar a eso y a él. Sí, claro, porque él empieza a hacer, yo no sabía eso tampoco cómo se llamaba, pero hasta que lo sacó casa Macondo, ellos hablan del grooming, no tenía ni idea de eso y es precisamente que a partir de ese momento él empieza a hacerme llamadas porque tenía el contacto con mis, con mis, con mi madre en ese momento, ¿no? Y él tenía el número de teléfono donde yo vivía, entonces de ahí en adelante me empezó a llamar todos los días, al principio era con la excusa de que le ayudara en algo tecnológico respecto a su computador y después con el paso del tiempo él logró hacer que yo me enamorara, ¿sí? O sea, con mi edad, con mi edad, o sea, imagínate, yo tenía alrededor de 15 años, más o menos 15, 16 años y en ese momento él tenía más o menos 47, 48 años, una persona de esa sabía que estaba haciendo con una mujer que aparte aisló de su familia que estaba estudiando en un colegio femenino y que no tenía ni idea realmente de nada de relaciones porque nunca había tenido novio, ¿sí? Pues ahí el tipo empezó a hacerme como todo el proceso como de enabilarme, ¿sí? De exactamente y siempre metía a Dios, siempre a Dios, no, pero es que esto de cara a Dios, es que me acuerdo mucho, de cara a Dios eso no está mal porque Dios sabe que yo te amo, que yo te quiero y eso no está mal, o sea, sí, como porque a mí me inquietaba, sí, a mí me inquietaba, decía, pero es que esto considero que no está bien y esto, pero bueno, como logró enamorarme y aparte me manipulaba con estas cosas de Dios, pues yo empecé a ceder con dificultad realmente, pero como con cierta obligación al mismo tiempo a ese tipo de actos. Ya, mientras que él hacía esto, su familia, su mamá, por ejemplo, sabía que usted tenía una relación con él. Nada, cero. ¿Usted no podía decir, de hecho, él le dijo que podía decir o no? No, 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 obviamente no porque él, pues, supongo yo que sabía el impedimento que había con respecto a la edad y que al decir eso, eso iba a ser supremamente impactante dentro de la familia y lo iban a rechazar por completo, eso, ¿no? Entonces, él jamás, de suyo, cuando él me llamaba era en horas donde no estaba mi familia, sino que estaba yo sola en la casa y ahí ya después una vez que llegaba pues la familia se terminaban las conversaciones y muchas veces yo mentía impulsada por él también pues para que no supieran que él estaba en contacto conmigo, aparte que se aprovechó de la mala relación que yo tenía con mi madre y me aisló de ella más, ¿sí? Porque yo no tenía confianza con mi mamá, nada, cero, nulo, o sea, no tenía la posibilidad de decirle madre, esto está pasando, no me nacía, ¿sí? Por eso es que yo también he dicho padre de su familia, confianza, por favor. Pasa, pasa mucho, mire, ya le voy a preguntar de este hombre, ya le voy a preguntar de él, pero antes quiero tener un poco claro hasta cuando usted se da cuenta de que la está manipulando, de que está haciendo todo lo que está haciendo y de que la está desabusando, ¿a usted la abusó sexualmente? Sí, sí, fue acoso y abuso sexual, es decir, hubo penetración y en la primera relación en el primer abuso pues obviamente hubo penetración y para mí eso fue supremamente, fue demasiado traumático porque yo no quería, yo no quería en absoluto, pero él me siguió manipulando con esto de que de cara a Dios eso no estaba mal porque lo hacía con mucho amor y en el momento que eso pasó pues yo lloro, eso es una cosa que yo no he podido olvidar, eso sí lo tengo por certeza, en ese momento que pasa eso yo lloro de inmediato y él se enoja conmigo, me empieza a regañar y me empieza a decir que por qué estoy llorando, que lo estoy haciendo sentir como un violador, así me decía, ¿no? y yo atacada llorando no podía como decir nada pero cuando me estaba regañando también me hacía sentir mal porque era como hacerme sentir que yo era la culpable, ¿sí? como decir usted ahora me está diciendo a mí que soy un abusador sexual, mire daño este momento, una cosa así, ¿sí? como entonces claro yo me sentí súper mal y de ahí yo caigo en una depresión que no tenía ni idea que era eso pero yo me sentía muy mal conmigo misma o sea muy ¿cuánto duró este estos abusos hacia usted? ¿cuánto tiempo? Mira, eso fueron más o menos alrededor de unos cinco años yo creo porque después de eso yo ingreso a una comunidad religiosa que el suyo es muy radical y dentro de esa comunidad religiosa supieron lo que estaba pasando pero para la superior a esa comunidad que es muy conocida también en medios de comunicación aparecen mucho eso era sencillamente una relación de pareja entre dos personas ¿cómo se llama esa comunidad? en ese momento se llama ABC-PRODEIN en ese tiempo se conocía como LUMEN DAY y ahí usted cuenta sobre esto le dicen que esto era una relación normal pero en qué momento usted dice no, esto no está bien ya eso después de que yo salgo de la comunidad yo duré en la comunidad más o menos unos nueve diez años salgo de allí me pongo a trabajar por mi cuenta y al cabo de un año si mal no recuerdo yo vuelvo a contactarme con él porque para mí él no estaba mal ¿sí? de eso yo como en la comunidad me dijeron que eso era una relación pues muy normal yo lo que hice en la comunidad fue dejar eso de lado y decir me entrego totalmente a Dios ya de resto no me va a importar nada más entonces lo contacto a él con con el con el motivo de que rezara por mí de que hiciera oración por mí yo lo seguía viendo a él como una persona creía que tenía dones que era un consejero espiritual y pero yo lo contacto de forma anónima o sea yo solamente lo busco como diciendo solamente hago oración por mí pues yo como no tenía facilidad de medios de comunicación o no estaba como muy ducha en eso pues porque estuve todo el tiempo en una comunidad religiosa encerrada el tipo igual logró averiguarse la forma de que quién era yo entonces finalmente averiguó quién era yo y ahí empezamos a retomar otra vez la conversación y cuando yo ya me doy cuenta de como manipulaciones de que en este segundo encuentro con él él me echa la culpa de que tuvo un paro cardíaco por mi causa porque yo la abandoné a él y porque él me amaba muchísimo de que tuvo un problema de próstata por mi culpa por todo eso que él se tuvo que reprimir por todo lo que sentía por mí así me lo decía pues me empiezo a dar cuenta como esas manipulaciones ya no soy como la de antes y yo lo expongo pero él esta vez sigue manipulando con lo mismo pero le aumenta que yo soy que yo soy una mojigata y que esa comunidad me hizo a mí mucho daño entonces que Dios de igual forma permitía a la humanidad ¿sí? es decir todo lo que está cercano o lo que tiene que ver con las relaciones sexuales o el sexo es algo que hace parte del ser humano eso es verdad pero él lo manipulaba para llevarme a mí a tener ese tipo de acercamientos ¿no? entonces cuando me decía a mí que era una mojigata pues yo me sentía mal trataba de decirle ay no como no dejaron manipular por eso pero finalmente él me manipuló con eso y sí me hacía sentir mal como que decía sí a mí me hizo mucho mal porque era una reprimida y es que como es una comunidad tan radical o sea ni siquiera con decirle que tú ni siquiera puedes mirar a los ojos a los hombres no puedes tocar a nadie físicamente pues claro uno queda como muy afectado por eso claro ahí se empieza a dar cuenta ok ¿quién es este hombre y de qué comunidad hace parte? porque es que acá cuando leíamos y veíamos de pronto nos puede ayudar a mostrar el artículo de Casa Macondo de lazos de amor perverso ahí dice que este hombre Jefer López se presentaba como guía espiritual de comunidades católicas como la cuestionada lazos de amor mariano él en la actualidad hace parte de lazos de amor mariano yo que tengo entendido no y según lo que ellos declaran no pero lo que él decía era que sí había hecho parte de ese grupo y sobre todo en Barranquilla y que él daba consejería y en cierta forma como dirección espiritual a varias personas del grupo de lazos de amor mariano y de Digma de suyo el líder de Digma que es Gustavo Hoyos en conversación telefónica él me afirmó que efectivamente lo conocían y que él tuvo o le permitieron estar dentro de algunas charlas y reuniones con él y que él habló dentro de esas reuniones que ellos tenían y que allí pasó un caso de una niña de 13 años que fue presuntamente acosada sexualmente por este sujeto pero nadie hizo nada ¿sí? entonces lazos de amor mariano dijo y respondió bueno a través de Faber Giraldo que es como un director provincial entiendo en Bogotá dijo que él no lo había conocido y que él personalmente nunca lo había visto ¿sí? o sea eso es la respuesta de él pero en ningún momento él dice que jamás este sujeto tuvo acercamiento con absolutamente ninguno de los miembros y no lo dice ¿por qué? porque sabe que en lazos de amor mariano norte él participaba en algunas charlas y bueno hasta donde yo supe él dictaba charlas y daba consejería espiritual a algunas personas de esa zona y de suyo algunos miembros esta comunidad se caracteriza porque los líderes tienen camisetas de determinados colores y los que tienen las camisetas como rojas y otros colores son ya gente como de cierta jerarquía pues varios de esos con cierta jerarquía lo invitaban a él a hacer esas charlas y son amigos de este sujeto yo me entero de que hace la niña de 13 años por boca de una amiga de él ¿sí? que hace parte de estos grupos ok y esta misma amiga me cuenta a mí eso y la misma amiga ese día eso fue como el detonante peor que ya me hizo caer a mí en cuenta que yo era una víctima de este sujeto ya venían las mentiras ¿sí? ya venían cosas de manipulación fuertes ya venía insultos también de parte de este sujeto porque él ya sabía que yo ya estaba como abriendo los ojos y no era la misma boba y me lo decía usted no es la misma mujer que yo conocí hace un tiempo usted ha cambiado un montón y me lo recriminaba pues porque yo ya no era una niña ¿ves? claro ya sí ya había racionalizado el abuso ¿no? exactamente pero pero bueno después de esto usted conoce otros casos otros casos de hecho usted antes de salir en este video nos da algunos contactos de personas y ojo esto ya está en la fiscalía nosotros conocemos acá vamos a ver las denuncias que ya están interpuestas en la fiscalía no solamente de esta persona con la que estamos hablando sino de otra sin embargo quisimos contactarnos con otras de las presuntas víctimas y no fue posible ¿por qué no no se atreverán a dar la cara? ¿cuál es su lectura? manipulación religiosa mira el entrar en un campo de denuncia dentro de la dentro de lo que es la religión es muy fuerte porque a ti tú entras en un campo de batalla por decirlo así donde te empiezan a juzgar a ti de por qué tú permitiste todas esas cosas y que por qué fue como tan boba ¿sí? como tan estúpida en eso sabiendo lo que es pecado entonces a mí ¿qué van a decir de mí? ¿sí? que soy una pecadora que me dejé abusar bajo manipulación miedos también que hay de no reconocer ese o sea lo digo porque yo lo viví o sea yo no yo no sabía primero que era víctima y segundo el para mí reconocerme víctima fue muy extraño ¿sí? fue entrar en un mundo que yo no me imaginaba y que en el que yo tenía que empezar a exponer mi caso donde yo principalmente era como la tontica del juego entonces que te señalen a ti en eso que tú vuelvas a abrir como heridas por decirlo así o a ver heridas que creías ya sanadas que quedas con un trauma no es fácil no es fácil pues eso ¿no? es una cosa bastante difícil y con la parte religiosa pues mucho peor porque te van a señalar de pecadora ¿sí? claro y por eso un tipo de sujetos actúan con tal libertad impresionante porque mucha gente se calla el problema acá es que si hoy llamamos a lazos de amor mariano nos van a decir que esta persona no trabaja ahí ¿sí? a pesar de que sí tiene vínculos con ellos ¿verdad? y acá nos preguntamos ¿qué tanto daño puede hacer una persona aprovechándose de la fe de otras aprovechándose de la creencia de otras aprovechándose del Dios ¿no? como lo hizo él hacia usted puntualmente ¿qué daños ha tenido usted en su cabeza en su corazón después de lo que ha vivido? muchos uno la separación de con mi familia porque él me aisló totalmente o sea para mí mi familia era mi enemiga principal porque él estaba haciendo mucho bien a mi alma me estaba liberando me estaba descontaminando y por ese bien que me estaba haciendo el demonio lo estaba atacando a él a través de mi familia ¿sí? esa ruptura con mi familia fue lo peor lo peor fue dejarme a mí aislada totalmente para yo quedar en sus manos por completo porque yo no tenía a quién contarle si mi familia para mí era mi enemiga si mi familia para mí solamente quería hacerme mal no quería que alguien me hiciera bien pues obviamente yo como iba a confiar ¿sí? luego el autoestima también muy muy baja porque siempre me recriminaba el mal genio que yo tengo ¿sí? siempre me decía que yo era una persona demasiado iracunda que por eso no se me acercaba la gente que yo era una persona terrible que nadie me aguantaba que era una mujer demasiado lo que te decía que era mojigata bueno todas esas cosas empezaron a a bajar a mi autoestima también bastante fuerte y porque de ahí pasó que cuando yo era niña aparte cuando yo era niña yo yo me creía súper fea o sea cuando yo conozco este sujeto yo me creía supremamente fea y este sujeto es físicamente nada atractivo ¿sí? es un anciano empezando por eso ¿cuántos años? actualmente creo que tiene 65 66 años cuando yo lo conozco tenía 48 años y él tiene las manos torcidas y no tiene ni siquiera cuando yo lo conozco ni siquiera tenía bien dientes los tenía todos como podridos entonces tú dices ¿cómo yo? ¿cómo yo? ¿sí? caí en manos de un tipo de estos ¿cómo me llegó a cegar? ¿por qué? por la manipulación y las personas podrán decir ¿pero cómo puede llegar a manipular? pues les estoy diciendo si no hay una confianza en la familia una niña ¿a quién le va a contar? ¿sí? si ahí es solamente violencia pues ahí se rompe esa niña queda aislada totalmente si esa persona no tiene una formación suficiente en a nivel moral a nivel social como lo era yo pues este tipo me va a meter todo su cuento en la cabeza ¿sí? entonces aparte de eso esos daños y aparte cuando yo empiezo a denunciar me entero por miembros de la asociación de amor mariano que este sujeto se puso a llamar a varios miembros de la asociación de amor mariano a decirle que yo estaba loca que yo era una obsesiva una tóxica y celosa y que yo todo eso lo estaba haciendo era por celosa y que yo tenía mi tema o sea y la gente le cree ya o sea sí sí no pero pues a ver y no solamente hay una denuncia suya sino hay otra denuncia también interpuesta en la fiscalía de otra persona hacia él o en contra de él ¿no? pues mire yo la verdad quería escucharla quería oír su historia la el abuso durante tantos años pues puede generar en efecto como usted lo ha dicho daños irreversibles y y es importante que las autoridades hagan algo es decir si están investigando que investiguen pero hombre dos años de verdad dos años mientras tanto no solamente esta persona que está acá al frente de nosotros está sufriendo si no hay otras personas también afuera que que seguramente la están pasando muy mal y mientras tanto este hombre sigue hablando de religión y sigue hablando de fe y de catolicismo entonces esto es lo que realmente nos nos preocupa muchísimo nosotros vamos a seguir comunicándonos con lazos de amor mañana vamos a tratar de 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 que alguien nos dé razón de este hombre porque hemos intentado por distintos medios de comunicarnos con él para que él nos dé alguna respuesta pero no ha sido posible entonces lo vamos a seguir haciendo Marcela y yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros de haber hecho esta denuncia y y sobre todo que ojalá si hay personas que en este momento se han sentido abusadas manipuladas etcétera por hombres y demás es importantísimo que uno hagan las denuncias y dos den a conocer este tipo de casos de verdad para que otras personas no caigan porque perdóname mira respecto a lo que decías de lazos ojalá respondan porque es que la persona otra que ha denunciado es precisamente una familiar de un miembro de lazos de amor mariano y otra chica que fue testimonio testigo dentro de mi proceso es también familiar de un de una familia entera miembro de lazos de amor mariano entonces cómo es posible que ellos se laven las manos y digan que no tienen que ver en nada cuando las mismas víctimas están dentro de su grupo a ver los de lazos de amor mariano no están protegidos por el grupo de lazos de amor mariano porque trataron de callar yo hablé directamente con los líderes y me callaron me silenciaron y de suyo el mismo fundador en vía telefónica no sabía que estaba hablando conmigo directamente me dice que yo estaba loca y etc hablando como si no fuera yo y dijo que iba a hacer y deshacer pero en realidad no hizo nada entonces es un engaño por completo de parte de este sujeto o sea y de parte de todos se van tapando ¿por qué? porque dicen ah ¿sabes cómo me han calificado? que yo soy parte de las fuerzas del enemigo y de satanás y que está atacando absolutamente a toda una comunidad religiosa y tengo los mensajes que me han llegado que porque yo estoy diciendo mentiras respecto a eso ahora independientemente de que el tipo haya sido no miembro religioso porque si le permitieron parte perdón miembro de esta comunidad religiosa porque le permitieron tener parte en actividades cuando sabían de un presunto acoso sexual en Barranquilla y lo impresionante María Camila es que las mismas amistades son las afectadas por ellas es que yo me entero por ellas es que yo me entero de más acosos sexuales ¿sí? o sea es impresionante el lavado de cerebro de un sujeto de estos terrible pues mire Marcela vamos a seguir muy atentos a esto no queremos dejarlo en el olvido queremos oírla y queremos seguir averiguando más sobre sobre estos y sobre sobre presuntos otros casos que posiblemente vendrían de parte de el señor Jefer López Vargas lo llamaban el vidente de Anolaima atención con esto si ustedes tal vez están viendo este video y saben de alguna información de este hombre acá abajito los leemos y tal vez si se sienten identificados con esta denuncia también los leemos por favor háganme saber sus comentarios Marcela gracias muchas gracias a ti lamento mucho que le haya pasado todo esto y a todas las personas a las mujeres que están viendo este video y que han sido víctimas de abuso y de acoso sexual no es hora de callar es hora de denunciar no se dejen amedrentar hay que confiar en la justicia y hay que llamar también la atención de la justicia con estos casos les agradezco por estos minutos que tuvieron nos vemos chao chau